La nadadora sanroqueña de la categoría infantil Aitana Domínguez del Club de Natación Algeciras ha vivido una experiencia única en su periplo de formación en la entrega número 25 del trofeo Villa de Mairena Open Internacional Tres Culturas correspondiente a la quinta etapa del Grand Prix Open Nacional. En la prueba de los 200 braza Aitana finalizó en la posición 19 de 40 participantes mostrando su habilidad en esta exigente disciplina. En los 200 estilos logró mejorar su tiempo en comparación con pruebas anteriores ocupando el puesto número 25 de 40 nadadoras. Además en los 100 braza se posicionó en el lugar 23 entre un total de 67 competidoras demostrando su constancia. Chiqui Esteban entrenadora de Aitana destacó que es normal que existan pequeñas diferencias de tiempo al adaptarse a la piscina de 50 metros sin embargo confía en que su pupila obtendrá mejores resultados en su próxima competición que tendrá lugar el 10 de junio en Dos Hermanas en Sevilla. Por otro lado como un hecho anecdótico Aitana coincidió en su serie de los 200 metros estilos con Jessica Val nadadora de renombre que ha competido en los Juegos Olímpicos en dos ocasiones. Se ha consagrado campeona de Europa y ha obtenido medallas en competiciones mundiales. Aitana compitió en la calle 8 mientras que Jessica lo hizo en la calle 4. A pesar de que las diferencias de tiempo y edad eran significativas con 21 segundos y 22 años respectivamente Aitana demostró su determinación al competir al lado de una nadadora de tan alto nivel. El club de natación Algeciras se enorgullece de contar con una nadadora como la sanroqueña Aitana Domínguez cuyo talento y dedicación son un ejemplo para todos los compañeros de equipo.